Debido al paro nacional, varias cooperativas de transporte interprovincial no están vendiendo pasajes en el terminal terrestre de Guayaquil. Para conocer cuál es la situación, nos enlazamos con nuestra reportera Andrea Camacho, quien se encuentra desde esta terminal para darnos un informe. Buenas tardes, gracias por el paso. Efectivamente me encuentro en el terminal terrestre de Guayaquil, porque queremos mostrarles la situación que se está viviendo acá debido al paro nacional. Justamente hay varias cooperativas que se encuentran a puerta cerrada, es decir, no están trabajando debido a los bloqueos que existen en las carreteras. Acá aproximadamente el 50% de las cooperativas no están brindando el servicio. Pero para conocer cuáles son, en este momento voy a conversar con el economista Cristian Carriel, él es el director de los terminales de Guayaquil. Buenas tardes, economista. Coméntenos, ¿hacia qué destinos principalmente no existe el servicio? Buenas tardes. Especialmente hacia la ciudad de Quito, zonas de la sierra como Riobamba, Baños, Ambato. Son sectores donde efectivamente las vías están cerradas o hay algún tipo de movilización. ¿Y qué cooperativas sí están trabajando en cambio? Bueno, todas las que son intercantonales, es decir, las que tienen destinos dentro de la provincia del Guayas, y algunas hacia el sector de Manaví, lo que tiene que ver con los ríos, está habilitado. Y obviamente, pues, cantones cercanos también. Economista, ¿qué les manifiestan las cooperativas? Quizás vayan a tomar alguna medida justamente porque acá todavía se acercan personas que quieren viajar. Bueno, hasta ahora la información que tenemos en las cooperativas es que ellos quieren trabajar, no han plegado al paro, simplemente que por cuestiones o circunstancias de cierre de vías, no han podido llegar sus unidades y no pueden generar la venta de boletos. Pero ellos están prestos a colaborar y a venderla, llevar a los pasajeros a sus destinos. Economista, una de las cosas que se dice es que podría existir un alza de precios, justamente especulación por el tema de que se les complica llegar también, y por toda esta situación aumentan el precio. ¿Acá cómo está la situación? Bueno, nosotros como terminal terrestre controlamos constantemente estos temas respecto a lo que se cumplan con los tarifarios. Nuestro sistema permite hacer una verificación de aquello, pero en caso de que ocurriera, pedimos a nuestros usuarios que por favor lo notifiquen en nuestras mesas de información, ya que desde aquí de Guayaquil solo está autorizado la venta para los destinos y las tarifas autorizadas. Es decir, no puede haber aumento de precios. No debería haber porque la autoridad no la ha autorizado, sin embargo, estamos conscientes que en el trayecto de la vía pueden haber otras rutas alternas para continuar con el viaje, ya que algunas están cerradas, y en esos casos se pueden suscitar estas novedades. Así es, bueno, y acá como ustedes pueden observar, también hay familias que justamente se encuentran aquí, ya tienen varias horas esperando a un transporte, que no pueden viajar porque justamente no hay el servicio. Voy a conversar con ellas. Amiga, ¿hacia dónde viajaba usted? A Guayaquilla. ¿Y qué le dicen? ¿Está cerrada la cooperativa? Que en estos momentos no hay transporte. ¿Cuánto tiempo tiene esperando? Desde esta mañana, como a las 8 de la mañana. ¿Y de ahí qué alternativa tendría? Esperar, seguir esperando. Entonces, situaciones como estas es la que se evidencian acá en el terminal terrestre de Guayaquil. Como ya lo dijo el vocero, la mayoría de cooperativas que no están funcionando son las de la sierra, Sierra Centro y la Amazonía, pero en el caso de Manaví, de Esmeraldas, a los ríos, también éstas sí están operando con normalidad. Y en la ciudadanía, si ustedes les quieren vender un pasaje con sobreprecio, tienen que denunciar aquí ante las autoridades del terminal terrestre porque eso no está permitido. Esta es la información que les puedo traer desde este punto. Vamos a continuar con ustedes en el estudio. Gracias, gracias, Andrea.